Hola amigos, ¿qué tal? La hija del expresidente Alan García, Carla García, le respondió fuerte y claro al presidente Martín Vizcarra, quien criticó los narcoindultos. Lo único que hacen bien es atacar a quien no se alinea. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La tarde de este miércoles 29 de abril, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció una nueva conferencia de prensa en el marco del estado de emergencia por el coronavirus. Desde Palacio, el mandatario le respondió a todos sus detractores, que han puesto en tela de juicio el trabajo del gobierno al interior de los penales. Pero no sean frescos, queriendo dar lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto. Y más si recordamos, recientemente, en la historia reciente, no nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes y sin pandemia, nada, saliendo puertas abiertas para los narcotraficantes. Y muchos de ellos ahora nos critican. Fundamentó el mandatario. De inmediato, todos empezaron a hablar del expresidente Alan García, quien fue duramente cuestionado por los narcoindultos en su segundo gobierno. Y, al parecer, estas declaraciones también habrían tocado en las fibras más sensibles de Carla García, hija del exaprista, quien no dudó en responder. Ahora que tengo esa tensión, entre ayer y hoy murieron 89 peruanos y se contagiaron 2.741 personas más. Según las cifras de Minsa, toca cuidarse solos porque las estrategias no están funcionando y lo único que hacen bien es atacar a quien no se alinea. Condolencias a las familias, escribió la hija de García en su cuenta de Twitter. Recordemos que, en los últimos días, el gobierno ha publicado un decreto de urgencia en favor de algunos reos, ya que las cárceles del Perú se han convertido en un foco infeccioso de coronavirus. Quedarán en libertad los que paguen las pensiones alimenticias, mujeres gestantes o con niños pequeños dentro del penal. También algunas personas de avanza de edad que se encuentran enfermas y hay una lista de reclusos que ya están por cumplir con sus sentencias. A ellos se les facilitará la salida. Y tú, ¿qué opinas de la respuesta de Carla García? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.